El maravilloso mundo de las libélulas, maestras del vuelo. Los anisópteros, anisoptera, son insectos fascinantes pertenecientes al orden odonata, conocido por sus habilidades de vuelo excepcionales y sus colores vibrantes. Son uno de los dos infraórdenes clásicos del suborden epiprocta. Se conocen comúnmente como libélulas. Son paleópteros, es decir, insectos que no pueden plegar las alas sobre el abdomen. Se caracterizan por sus grandes ojos multifacetados, sus dos pares de fuertes alas transparentes y por su abdomen alargado. Se encuentran en todo el mundo, con excepción de la Antártida, en hábitats que van desde regiones tropicales hasta zonas templadas. Las libélulas varían en tamaño, con una envergadura de alas que puede ir desde 2 centímetros hasta 19 centímetros en especies más grandes. Tienen una amplia gama de colores, que incluyen tonos metálicos y brillantes como el azul, verde, rojo y amarillo. Son cazadores diestros, capturando presas en vuelo gracias a su excelente visión y maniobrabilidad. A menudo defienden territorios alrededor de cuerpos de agua donde cazan y se reproducen. Habitan en áreas cercanas a cuerpos de agua dulce como estanques, ríos, lagos y humedales, donde sus larvas acuáticas pueden desarrollarse. Y son consideradas importantes indicadores de la salud del ecosistema acuático. Las libélulas adultas son carnívoras y se alimentan principalmente de otros insectos voladores como mosquitos, moscas y polillas. Sus larvas, llamadas ninfas, son acuáticas y se alimentan de pequeños invertebrados. Tienen un ciclo de vida que incluye la fase larval acuática, la cual puede durar varios años, y una fase adulta que suele durar unas pocas semanas a meses. El proceso de apareamiento es conocido por la formación de una rueda, o corazón, donde el macho agarra a la hembra por la parte posterior de la cabeza con sus ceras. Las libélulas no están generalmente en peligro, pero algunas especies pueden estar amenazadas por la pérdida de hábitat, contaminación y cambios climáticos que afectan sus entornos acuáticos. Las libélulas tienen una visión excepcional, con ojos compuestos que les permiten tener una visión casi de 360 grados, lo que les ayuda a detectar presas y depredadores con gran eficiencia. Algunas especies son migratorias. En efecto, algunas en los géneros libélula, simpetrum y pantala se cuentan entre los insectos con los vuelos migratorios más largos. Los caballitos del diablo, suborden cigoptera, se confunden a menudo con las libélulas. Sin embargo, ambos grupos son diferentes. Los cigópteros mantienen las alas juntas, pegadas al cuerpo cuando están en reposo, mientras que las libélulas las mantienen separadas horizontalmente o ligeramente inclinadas abajo y adelante. Ambos subórdenes tienen dos pares de alas. En las libélulas el segundo par de alas es más ancho que el primero y en los caballitos del diablo el ancho en los dos pares de alas es similar. El cuerpo delgado y las alas largas y delgadas hacen de la libélula uno de los insectos más veloces. El macho de la libélula impone sus derechos sobre un territorio cercano al agua y lo defiende ferozmente de todos sus rivales. Cuando llega la hembra, el macho modifica su estilo de vuelo. Así, realiza una exhibición para cortejar a su compañera antes de sujetarle la cabeza con unas pinzas especiales ubicadas en el extremo de su abdomen. Cuando está sujeta al macho, la hembra arquea su abdomen adelante para reunir sus órganos sexuales y se produce la fertilización. La hembra pone los huevos cerca o en el agua. En 2010 se conocían unas 3.012 especies de libélulas, clasificadas en 348 géneros de 11 familias. Las libélulas viven en todos los continentes excepto en la Antártida. A diferencia de los caballitos del diablo, cigoptera, que suelen tener una distribución restringida, algunos géneros y especies se extienden por todos los continentes.